Cuando escribí mi primer libro-retrato, publicado por la Real Academia Metritense de Heráldica y Craoquía, uno de los personajes que retraté llamó fuertemente mi atención. Es mi antepasado, el conde Galeazzo Marescotti, héroe de Bologna, cuya vida zarosa al principio y político-literaria después le consiguió llegar casi a los 100 años de edad. Decidí entonces escribir mi primera novela histórica, El Comparoniero, basada en aquella figura y en los sucesos del condado de Maño Caballo, un feudo otorgado por el emperador Carlo Magno al primero del linaje Marescotti, Mario el Escocés, a principios del siglo IX. Mario era hermano del conde y jefe del clan Douglas y asesor militar del emperador. Tras esa primera novela, escribí un libro de antropología titulado Orientalia, basado en las reflexiones de mis viajes a Oriente, mientras pensaba cómo continuar con las novelas históricas, aprovechando los exóticos escenarios que describí en ese libro. En aquel momento acaricié la idea de crear un nuevo antepasado de ficción, Joan Galeazzo Rúspoli, tomando ejemplo de ese predecesor homónimo. Luego me pregunté qué características tendría el personaje, teniendo en cuenta mis largos años de colaboración activa con la Orden Hospitalaria de San Juan de Carosalén, hoy Orden de Malta, que centra sus esfuerzos a favor de los enfermos y necesitados, sin distinción de ranza, religión o condición, sintetizada por la regla Tuitio Fitei et Obsequium Pauperum, pensé en convertirlo en un caballero de justicia o profeso de la Orden, el grado más alto, con los tres votos de obediencia, calcidad y pobreza. Mi personaje se dominó desde entonces de Fray Joan Galeazzo. Además, tenía que definir las virtudes, capacidades y especialidades de Fray Joan Galeazzo, lo cual fue fácil porque le atribuí las facultades que a todos nos gustaría tener. Ya había creado el pórtico para construir encima mis novelas históricas. Fray Joan Galeazzo fue seduciéndome, con cada una de sus aventuras, hasta ejercer en mí el hechizo que despiertan los grandes detectives de la literatura como Hércules Poirot o Sherlock Holmes. Será una casualidad que la fecha de la primera edición del profesor Elopio concuerde con el aniversario del nacimiento de Sir Arthur Conan Doyle? El gran investigador de Sir Arthur Sherlock Holmes no creía en las coincidencias. Gracias a las investigaciones de Fray Joan Galeazzo, el lector puede profundizar en su universo, en su carácter peculiar, en su exquisita cultura, en su círculo familiar cargado de luces y de sombras. No obstante, Rúspoli sigue siendo un personaje enigmático que guarda tras su rostro inescrutable multitud de misterios y talentos desconocidos. Mi protagonista nació en 1137, en Siena, en el seno de una noble y adinarada familia y creció junto a sus seis hermanos. A los diez años de edad, dos lamas tibetanos se presentaron en la residencia familiar de Ló Rúspoli y le examinaron por ser la posible reencarnación del lama Shakyamuni, padre de la medicina tibetana. Más tarde, cursó sus estudios universitarios en Florencia y Roma. A los veinte años, ingresó en la Orden de San Juan de Recruzarem y cursó estudios de medicina y cirugía, derecho canónico, escrima, arquería, defensa personal y se convirtió en caballero profeso a los cinco años, con votos solemnes. Sin embargo, en un momento de pérdida de memoria, tuvo una relación con una noble franco-egipcia de la que nació su única hija, Ginebra. Tras aquecer durante años la medicina y la caballería en tierra santa, sus inquietudes fueron llevándole hacia otros terrenos, centrándose sobre todo en la investigación que paulatinamente se convierte en su principal actividad, por la que se ha amado a resolver los casos más difíciles. El ya Fray Jan Galeazo, Ruzfori, héroe de la antigüedad, se transforma en un asombroso investigador de otras épocas, porque viaja en el tiempo y en el espacio y puede estar en cualquier parte gracias a la técnica de meditación trascendental cuántica aprendida por los lamas tibetamas. Su aspecto es casi, en todas las novelas, recuerda al triste hidalgo Don Quicote de la Mancha de Cervantes, es decir, un hombre que ronda los 50 años de edad, de compresión recia, seco en carnes, enjuto de rostro, gran madrugador, amigo de la oración, de la meditación, de la caza, de las artes marciales y de la buena condición social. Cuando Jan Galeazo se ríe, cosa que surge o sucede en raras ocasiones, algo en su interior permanece gélido e insondable. Su voz es aterciopelada, pero con la firmeza del cuero. Su arroganza no es gratuita. Jan Galeazo ha estudiado tantas disciplinas que su nivel intelectual supera el de todos los que le rodean. Domina varias lenguas, muertas o vivas, es experto en medicina, ingeniería, bellas artes, ciencias, armas, artes marciales, esoterismo y es un verdadero maestro en el arte de la meditación. La vastísima cultura de Jan Galeazo es inconmensurable, pero aún así el profeso continúa formándose e investigando sobre las más diversas materias. Su destreza, cultura, inteligencia y valentía le convierten en un investigador total, letal e implacable. Y en un hábil manipulador de la mente humana, siendo capaz de adoptar distintas personalidades. En Perú, consigue ganarse la confianza y la amistad de sus fieles colaboradores, quienes creen a ciegas en las habilidades en la pericia del profeso. Como todos los genios, Jan Galeazo tiene enemigos que le han marquinado y perseguido, e incluso que le han maltratado, torturado, apresado, esclavizado, condenado, emparedado, sin lograr quitarle la vida. Aún así, sus amigos o enemigos comprenden de inmediato que se encuentran ante un ser sorprendente, de un investigador superdotado, una mente única, compleja y clarividente al servicio de los necesitados y de la justicia. El profeso y el opio es una novela muy especial para mí, y espero que los lectores la disfruten tanto como yo, tanto en su bosquejo como mientras la escribía. Es una novela de denuncia de los estragos de la droga y de la tragedia del comienzo del narcotráfico en el siglo XIX, así como del mal comportamiento de los ingleses contra los chinos. No obstante, mi antigua ascendencia escocesa me avergüenzo por las dos guerras del opio y dos millones de muertos chinos por ese motivo. Inglaterra se aprovechó descaradamente de su evidente superioridad bélica para imponer sus intercambios comerciales centrados principalmente en el té a cambio de opio. Las dos guerras se desarrollaron al principio para obtener el control del mar de China y luego de sus vías de comunicaciones fluviales. Los dos factores que determinaron la superioridad inglesa fueron su artillería y sus buques de guerra de vela, que ya habían incorporado la navegación a vapor. El siglo XIX asistió al reemplazo de los buques impulsados a vela por buques impropulsados mediante máquinas de vapor. En lo referente a la artillería, uno de los principales cambios además de la aumento progresivo tanto de los calibres como de los alcances de los disparos, fue el reemplazo de las balas macizas de plomos cargadas por las bocas de los cañones por obuses explosivos cargados por las culatas de los mismos. Además, las principales piezas de artillería dejaron de estar situadas en los puentes artillados en el interior de los buques para pasar a estar constituidas por grandes piezas situadas a la intemperie sobre la cubierta principal del buque. Aunque reducido ese número, estas piezas fueron siendo cada vez de mucho mayor tamaño y mayor alcance. Los chinos no disponían de estos avances tecnológicos, así que desde un buque de guerra inglés se podía bombardear una fortaleza china sin que la artillería de la misma alcanzara a los buques ingleses. La flota china, compuesta por juncos de vela, no tuvo ninguna oportunidad. Sus cañones nunca llegaron siquiera a inquietar a los ingleses. Por ello, Inglaterra se apropió, sin una seria oposición, de territorios como Hong Kong, Kowloon y Lantau con la excusa de apoyar sus cambalaches lucrativos. Estos enclaves, hoy justamente, fueron devueltos a los chinos. Pero también tras aniquilar la flota china y sus defensas en tierra, su ejército saqueó y quemó parte de la ciudad prohibida de Pekín y del Palacio de Verano, ambos monumentos del siglo XV, unos actos de vandalismo muy graves e injustificados. Yangarazo participa en estos sucesos situándose al lado de los emperadores de la dinastía Qin, para ayudarlos en la lucha contra los ingleses y los sediciosos Taiping. Estará acompañado, esta vez por su mujer Ileana, su hija Ginebra, su fiel mayordón al señor Gordon, todos asumirán unos papeles como personajes de la dinastía Douglas. La gran labor de Yangarazo será finalmente premiada con el título de Mandarín de la corte imperial. El libro El Profeso El Opio forma parte de la saga El Profeso, una serie de 15 novelas históricas cuyas sinopsis pueden encontrarse en mi blog Primerentes Épocas, que van desde el siglo III, bajo Imperio Romano, hasta la exta contemporánea, pasado. El libro El Profeso, una serie de 15 novelas históricas cuyas sinopsis pueden encontrarse en mi blog. que se pueden adquirir en las principales librerías de España.